...que se busque una familia. Hago un esfuerzo por presentar por lo menos a un pariente, sea cual sea el género, antes de que acabe la temporada. Es que ese no sé cómo hacerlo, Lady Brangler. Bueno, de momento lo único que puedo hacer es presentarle la maleta. La tengo en casa, espero que eso... ¿Por mí? Eso no tiene nada que ver con mi satisfacción personal. No se imaginan que ni a mí ni a los braños nos podían llegar a pasar por la cabeza a permitir que nuestra única hija se emparentara con una maleta con dos asas encontradas en los orinarios de no sé qué estación. Que tenga usted buen día, señor Warden.